¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sábanas de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sábanas de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y pelar tus sueños de ese sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acarice amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acarice amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón Y como quisiera Tenerte entre mis brazos Para decirte Para decirte Que lo mucho que te amo Y que yo Y que yo por siempre seré Tu eterno enamorado Quien muerda tus labios Quien muerda tus labios Quien te acarice amor Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo Quien muerda tus labios Quien te acarice amor Ser tu eterno enamorado De tu corazón De tu corazón